Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contra Cultura. Hoy día tengo un invitado muy especial al programa que quería traer hace tiempo, Jorge Sonante. Como dijiste, soy el diácono Jorge Sonante. Para hacerlo breve, trabajé durante 25 años para la Secretaría de Estado del Vaticano, para diferentes papas, desde Juan Pablo II, Benedicto y último Francisco, del 2013 al 2015. Y, como decís vos, me hice conocido porque di la ruta, el dinero casi al Vaticano, de Cristina Fernández de Kirchner, el dinero robado de los argentinos, que fue parte a las arcas del Banco del Vaticano, del Instituto de Olas para la Religión. Y después comencé a dar todas las referencias de las cuentas que tenían todos aquellos políticos socialistas, como Michel Bachelet, Maduro, Evo Morales, Correa, Santos. Y así un montón de miembros de gobierno que, bueno, que tienen cuenta de dineros de su robo en cada uno de sus países. Y, bueno, empecé a elaborar las rutas que ya las tenía hechas y a presentar las rutas de estos dineros a diferentes organismos internacionales para que la investiguen. Descubrí la cuenta porque del 2013 al 2015 Francisco me llamó para reintegrarme de nuevo al servicio activo en el Vaticano y ayudarlo a organizar su gobierno nuevo en la Santa Sede. De lo cual me tocaron ser, bueno, consejero pontificio e investigador en el sentido de que tenía que filtrar todas las informaciones y todo lo que es relativamente a esto, ¿no? A lo que es el dinero en el IOR, a auditar junto con el grupo de cardenales, de los ocho cardenales y así un montón de tareas más. De lo cual en el trabajo de auditoría encontré que había 35 cuentas VIP que eran nuevas y a partir de la mitad del 2013 empezaron a abrirse y eran cuentas de personas que eran del socialismo, ¿no? Y estaban ahí incluidos todos los que nombré. Y cómo es la vida del Vaticano y cada uno cuida su nicho. El compartir religioso, el compartir que se abra en las escrituras, el dar el amor a unos a otros, se da otro tipo de amor ahí en algunos casos, pero ahí cada uno cuida su quinta, como decimos acá en Argentina. Son lobos y cuervos. Entonces hay que cuidarse mucho y bueno, yo me cuidé durante 25 años, me cuidé tanto que tengo tantos datos del Vaticano que puedo provocar hasta un sisma dentro de la iglesia con todos los datos sensibles que tengo. Yo a Bergoglio lo conozco también del año 92 cuando lo ordenaron obispo acá en Argentina. Yo participé en su ceremonia como acólito en ese momento y lo conozco a partir de ahí. Justo ese año empecé a trabajar para la Secretaría de Estado Vaticana y a su vez para la Curia Argentina que estaba en ese momento el Cardenal Cuarrachino. Era el nexo para hacer trabajos de diferentes índoles y lo empecé a conocer ahí. Y Francisco siempre tuvo ese toque de, como decimos, de socialista. Y fue un sacerdote que nadie lo conocía. O sea, salió de una, como se le dice en un monasterio, de una celda de Córdoba, que estaba en un monasterio en Córdoba, y apareció de la nada acá en Buenos Aires. Y lo ordenaron obispo. Y así fue ascendiendo. Ascendiendo con fuerza y poder. Hasta que murió el Cardenal Cuarrachino y él asumió como arzobispo de Buenos Aires y acrecentó más su poder dentro de la política tanto argentina o de la política eclesiástica. En Roma en ese momento, en el Vaticano, no era muy querido. Imagínate que estamos por la época de Juan Pablo II y entrando en la época de Benedicto. Y en la época de Benedicto no era muy querido Francisco. Por eso tenía siempre sus espías dentro del Vaticano, que le pasaban la desinformación y eran a los ojos de él. Lo que pasó después fue, bueno, que Benedicto cayó porque hubo un complot. Como digo yo, hubo la primavera vaticana en el Vaticano. Y ahí ya directamente, dentro de ese complot que hubo entre cardenales, que ahí mismo estaba Francisco colocado, eligieron a uno por dedo. Que si vamos al derecho canónico, en una canonización, en una, perdón, en una elección papal, no puede haber un complot interno de elección de un cardenal para que sea papá en conjunto, sea un complot. Y eso es lo que hubo con la mafia galgo. Galo, como se le dice. Y bueno, y Francisco pertenecía a ese grupo. Y este grupo era financiado por muchas empresas de socialismo, como empresas que venían de George Soros, y también por el Foro de San Pablo. Así que Francisco fue un elemento que cuando lo eligieron a Benedicto XVI todavía no era su momento, no estaba preparado todo, porque tenía que venir la continuidad de la política vaticana de la iglesia de la mano de Juan Pablo II, que es una persona que luchó contra el comunismo totalmente, y derribó casi el comunismo. Entonces Benedicto salió electo y para seguir esa continuidad, lo que pasa es que Benedicto era muy distinto a Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía ese carisma de poder hablar con un comunista, con un socialista, o con un budista, y él imponer sus reglas. Y sus reglas siempre eran de derecha, si íbamos al caso. Y Benedicto, bueno, tendría que haber seguido esa continuidad, pero no tenía ese carisma, y perdió fuerza en la política interna del Vaticano, y así le costó el cargo, lo hicieron renunciar. ¿Por qué? Porque Benedicto en un momento iba a denunciar el lobby gay dentro del Vaticano, que ahora Francisco lo protege, iba a denunciar también las cuentas del Vaticano para hacer una limpieza dentro del Banco Vaticano. Cuando se juntaron esas dos, la oportunidad de este grupo, de este grupo de cardenales, dio a traer la caída de Benedicto, y dejarlo como un papa de mérito. De lo cual en el cóncrave se eligió a Francisco. Y eso lo sé porque, bueno, estuve ahí adentro y al mes de elegido Francisco a mí me llamó para trabajar en el servicio activo nuevamente para ayudarlo a los planes que toda esta gente tenía para imponer en todo el mundo y en todas las regiones, como está pasando ahora en Latinoamérica, que es lo Maduro. Ahora empezó en España. Y son etapas. Son etapas que tienen que ellos hacer. Pero bueno, nunca pensó Francisco que uno de su círculo íntimo, en agosto del 2018, iba a decir todas estas cosas. Claro. Lástima que los gobiernos no me escucharon y no hubiera pasado lo que está pasando ahora en Chile, no hubiera pasado lo que pasa en Bolivia, no hubiera pasado lo que pasa en Ecuador y en Venezuela. Bueno, que ya es un caso incurable hasta que tome medidas. Y bueno, y Francisco ya lo hemos. Toma políticas, como decís vos, de sordo, de no escuchar o no opinar o no ver tanto de Venezuela como pasó en Bolivia, como pasó los abusos en Chile que los negó, de los abusos de pedofilia. Fue a Chile, lo negó y a la semana tuvo que quedar como positivo que toda la cúpula del Epicopado estaba complicada en los abusos de menores de parte de clero. Entonces, bueno, él protegió a los pedófilos, protege a los pro-gay, protege a los gay dentro del lobby gay dentro del Vaticano, mueve las finanzas oscuras que financian todas estas operaciones socialistas en la región y le cuida las cuentas como un banco privado offshore a todos estos presidentes del socialismo que también hay alguno de capitalismo, vamos a hacer directo, hay de todo, hay hasta agencias internacionales, pero lo principal que me llamó a mí la atención al auditar las cuentas y demás, las aperturas nuevas de estas 35 cuentas y de los nombres que tenían y a su vez el ver los cofres que venían de distintas partes del mundo con el logo de la Cruz Roja Internacional y adentro venían euros y dólares cerrados en blister al vacío y venían de diferentes presidentes y eso lo vi en persona yo dentro del Banco del Vaticano. Wow. Entonces, ahí empecé y jamás ni la iglesia ni este grupo ni Francisco se imaginó que iban a tener un palo en la rueda en su plan. Por eso estoy amenazado de muerte, ya tuve tres atentados y bueno, cuidándome con la gracia de Dios y de la Virgen María. hay muchos actores lo que está diciendo sí, lo que Francisco es, es un hereje para la iglesia y no soy el único que lo dice, lo dicen muchos sacerdotes también y obispos que son después censurados o el arzobispo Vígano en Estados Unidos que lo que lo condenó a decir que protegía a los pedófilos y que era un corrupto y eso lo dijo 18 días después de que yo hice la denuncia. se animó a hacerlo ahora está escondido tiene miedo que lo maten y fue enuncio apostólico en Estados Unidos. Así que es una persona con mucho cargo y con muchos datos dentro de la iglesia y mismo mi Francisco en el 2013 me hizo investigarlo porque sabía que lo tenía que voltear en una palabra tirarlo abajo y así lo trató a él en el 2013 y 2014 como discriminándolo de su posición de arzobispo pero lo que venía al caso es por ejemplo el grupo ALBA en la región es un también un grupo formado dentro de la iglesia para todas las cosas que vos decís y Francisco es jesuita y lo que está él tratando de hacer es imponer la agenda del foro de San Pablo la agenda socialista en diferentes partes de la región ahora está queriendo entrar en Estados Unidos con los demócratas haciendo por ejemplo el juicio ficticio a Donald Trump entonces se juntan muchas cosas acá por eso acá hay otros interlocutores los otros interlocutores que eran que armaron la cama para Benedicto y después asumir Francisco está desde Hillary Clinton Obama la fundación de Hillary Clinton y Bill Clinton George Soros Carlos Slim después bueno viene todo lo que es el grupo San Pablo el grupo Puebla el grupo Alba y lo que vos decís tenés razón es uno de los planes que hay un yo le llamo adentro no se le llama un mazón se le llama una cofradía que armó porque es algo cerrado que casi nadie sabe de las tácticas que quieren hacer lo que pasa de esas tácticas tuvieron una fuga en el 2018 y fui yo entonces ¿por qué la iglesia católica no no se cuando yo hablo no dice nada? claro porque si dice van a latar y el que calla otorga una palabra sí claro a mí me jugan por mi mi diaconado lo único que pueden agarrar los operadores socialistas y demás que quieren ensuciar las investigaciones que uno hace o las denuncias porque dice no es un diácono trucho pero la santa sede católica la santa sede del vaticano jamás emitió una palabra diciendo que no soy diácono claro porque saben que lo soy y estuve en ceremonia estuve con el mismo cardenal poli acá en argentina en ceremonia con obispos sacerdotes con enuncio apostólico argentino también estuve en ceremonias diaconando entonces todas las estructuras donde yo piso y hago una denuncia por ejemplo en Chile van a empezar a atacar con el mismo speech con el mismo el mismo lenguaje las mismas cosas y demás y ya estoy acostumbrado ¿no? pero no me pueden tirar abajo en una palabra la única manera de tirarme abajo es que me peguen un tiro pero como tampoco me voy a suicidar voy a voy a seguir denunciando y ellos van a seguir sintiendo los golpes que en su momento el socialismo de la región y el Vaticano mismo en el pontificado de Francisco van a ceder y van a caer esa es mi voluntad porque si no la iglesia no va a salir adelante y no va a sobrevivir no, no va a sobrevivir porque la idea es que no sobreviva la iglesia tiene dos puntos fundamentales las influencias y lo financiero hay ciertos elementos como George Soros que quiere invadir la iglesia ¿por qué? por las influencias y el financiamiento para que él tomar mayor poder en esto y eso es una idea que ya la tienen programada desde el 2010 2011 este grupo y bueno y Francisco la está aplamando por eso vemos que tantos sacerdotes son excomulgados por decir que es un hereje por las encíclicas que saca los documentos que saca que son la duda y todo lo demás que son en realidad ya en la agenda del foro San Pablo directamente que se yo el padre de Gracie acá en la Argentina fue un abusador y él lo protegió tanto y lo protege tanto que emitió hasta libros para limpiar la imagen del padre de Gracie ¿por qué? porque era el confesor del padre de Gracie era Jorge Mario Bergoglio el cardenal Bergoglio ahora papa y ahora este sacerdote está cumpliendo 16 años de prisión y no se le dio la dispensa eclesiástica entonces la oposición que tiene ahora Francisco desde sus comienzos 2013 que parecía la renovación de la iglesia los aires nuevos que venían del sur y todo lo demás eso ya se perdió porque la iglesia está entre un 45% menos de fieles ¿sí? y todo lo que vos decís de los comentarios que hay cosas que no dejan rezar y demás se están implementando están implementando hasta estatuas estatuas no imágenes religiosas estatuas dentro de la iglesia con diferentes formatos pensado en todo lo que es LGTB pensado en todo lo que es todo el tema del aborto y entonces ahí está el tema entonces lo que quiere Francisco hacer es junto ¿por qué? porque Francisco es un títere en una palabra si vamos al caso Francisco es un títere manejado por ciertas personalidades que quieren destruir la iglesia católica un ejemplo el mercenario que es George Soros que es el principal entonces ¿qué pasa? el audato sí que está con el globalismo con la ecología avala esta chica que la avala directamente que es un producto hecho por George Soros y con un aval de la iglesia entonces quieren deformar todo y la misma iglesia que tendría que defender las dos vidas como defienden los evangélicos como la iglesia católica tendría que defender acá quieren aprobar la ley del aborto y la iglesia no está dando ni nada ni palabra ni nada entonces ahí está el tema no dice nada está callada ¿por qué? porque es cómplice de esa agenda es cómplice de todo el control de la población en el caso puntual de Chile la quema de las iglesias tampoco hemos visto ha comenzado la persecución real ya es una persecución a los católicos a los cristianos y no solamente a los católicos ya lo vemos en China en China la iglesia popular china católica está avalada por Francisco y los católicos verdaderos de la iglesia católica romana son perseguidos y ahora con aval del papa lo mismo está pasando en Chile acá todavía no pero es capaz que pase en todas las regiones en todos los países y son pruebas Chile es una prueba es una prueba del plan que están haciendo esto hicieron una prueba en Venezuela lo lograron ahora están haciendo una prueba con mayor violencia en Chile y metiéndose con el tema de la desiglesia por ejemplo el otro día estaba viendo un video creo que sacaron a un sacerdote que estaba confesando para golpearlos afuera de la iglesia y después destruyeron la iglesia entonces bueno si el papa no habla que es el líder de la iglesia es cómplice de todo esto la iglesia tiene dos caminos uno llegar a un sisma y a la destrucción que es lo que quieren hacer porque a la larga con todas las políticas que está poniendo Francisco con toda la presión que tiene exterior de estos movimientos socialistas de esta masonería y malos jesuitas y otras congregaciones van a llegar un momento que la iglesia se va a tratar de dividir ¿no? más con la vinculación imagínate que ellos en la agenda del año que viene va de este año perdón 2020 en la reunión con todas las economías la reunión de la educación y otras reuniones puntuales para cambiar al modo socialista lo que dice el foro San Pablo ¿sí? entonces este año es crucial para la iglesia católica si los feligreses y los que creen en Dios no defienden a una institución que es la base de toda la creencia cristiana y yo lo veo mal la iglesia el pacto de educación ya viene hace rato que tratando de imponer él con su fundación Escuela Ocurrente que es una fundación para la educación y la integración y demás de todos los pueblos no solamente los católicos y después bueno está dentro de la agenda esto que es para tratar de yo creo yo le tengo lo voy a decir de más es un lavado del cerebro para las nuevas generaciones ¿sí? y esto está incluido todo adentro está incluido la parte de género está incluido aunque sea católica la movida está incluida la parte del aborto está incluida LGTB está incluido todo y a su vez la agenda 20 2030 del Foro San Pablo pero lo que importa acá es lo que quieren hacer este año en esta reunión ellos quieren imponer y como la iglesia está con mucha influencia en el mundo más con toda la presión que están dando los grupos socialistas para imponerse en todas las regiones van a terminar lográndolo hacer ¿por qué? porque nosotros los católicos estamos mansos ¿sí? estamos mansos y no nos defendemos y no defendemos lo que es el pilar fundamental que la verdad la fe sobre todo no importa la creencia lo que importa es la fe que tiene un católico en defender su iglesia como una quema de una parroquia bueno hay que actuar contra esa gente que quiere quemar una parroquia o esas personas son varias generaciones que ya tienen la cabeza lavada destruida y con una sola cosa en la mente ¿sí? que es este socialismo o el comunismo como quieras llamarlo acá en Argentina le llamamos zurdos pero eso es lo que quieren imponer y lo imponen con violencia en el pueblo tuyo en Chile si las fuerzas armadas de seguridad las fuerzas de seguridad mismas y las fuerzas armadas y los ciudadanos no se organizan va a quedar destruido todo Chile todo lo que se construyó ¿sí? y ya lo vimos en cuántos meses hace cuántos meses que empezó eso tres meses cuatro meses y está casi destruido entonces eso es lo que quieren imponer y esto de Chile lo implanto por Chile por este tema es un experimento de lo que hacen para poderlo hacer después en otras regiones es un resumen de todo esto que venimos hablando que la clase política fue infiltrada a todo nivel por operadores comunistas hubo una implosión de los partidos políticos que diluyó los liderazgos o sea no tenemos liderazgos acá en Argentina no hay liderazgos ni de oposición ni de oficialismo obvio porque son socialistas también y en Chile lo que pasó es que hubo una infiltración en los partidos políticos y el presidente Piñera también está está metido hasta el cogote hasta el cogote y borrado en una palabra y al mismo tiempo todas las instituciones fueron filtradas infiltradas y debilitadas por dentro y esto es como un cáncer es como un cáncer mortal para todos los gobiernos y eso es lo que están tratando de imponer desde el Vaticano y desde el Foro San Pablo el grupo Puebla y estos empresarios que mueven el Open Society escuelas ocurrentes y tantas otras demás y el peor enemigo de un mandato corrupto y de un socialista ¿sabe cuál es? El cristianismo no el cristianismo pero una sociedad civil organizada y no llamo a un golpe de estado no llamo a eso llamo a que los civiles y los cristianos de índole evangélica índole católica hasta el judaísmo mismo se junten para defender lo que es una república porque si tocan una república van a tocar todo y todas las religiones y toda la fe entonces eso es lo importante que hay que tomar por eso mi iniciativa siempre de denunciar estas cosas fue defender los pilares de la iglesia católica la verdad la fe y hay que limpiarla de toda esta gente seguro y es eso es el fascismo y no es una tampoco es una dictadura ya es una tiranía una tiranía vos mismo lo dijiste estamos conectados porque es así porque es lo que quieren imponer en toda la región de Latinoamérica ahora los que quieren imponer en España para empezar a abrirse los tentáculos del pulpo en todas las regiones como Hungría Italia Francia y etcétera ¿sí? por eso hay que estar muy atentos a todos los movimientos que hacen en todas las regiones que hacen en todas las regiones